Marielos Leiva Barrientos, vecina de Pavones de Turrialba, junto a 12 compañeras trabajan dándole forma a estas piezas de arcilla que rescatan oficios tradicionales. Se trata del proyecto Artes y Oficios de la sede turrialbeña de la Universidad de Costa Rica. Ellas hacen piezas y además aprenden técnicas para comercializarlas en exposiciones, ferias y actividades comunitarias. Aquí hacemos muchas cosas, ¿verdad? Se hacen mariposas, pececitos, piezas indígenas, vasijitas, ranas, sapos, lagartijas, iguanas, muchas cosas. Ellas forman parte de la Asociación de Artesanos de Turrialba, un grupo que se capacita en la Universidad de Costa Rica en áreas como la gestión empresarial, el diseño y el mercadeo. Este proyecto no solamente abre esas posibilidades, sino también que algunas personas dentro de su edad de retiro o en ciertas condiciones de su vida encuentren espacios de socialización, espacios de recreación y así puedan tener un mejoramiento en su calidad de vida. Desde hace seis años, la sede de Turrialba y los artesanos de la comunidad trabajan en responder a las necesidades de comercialización y la preservación del conocimiento ancestral en arcilla, textiles y madera. Este grupo inició con 11 personas y hoy son 32. Sus trabajos en bisutería, cerámica, pinturas y materiales reciclables y joyerías ya son un referente de la identidad cultural de Turrialba. Gracias!